Estamos de regreso aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac, Tripucuates y Tripucuatas, y un dato que les voy a compartir a todos ustedes. Si vamos a celebrar este 14 o 15 de septiembre, no a la pirotecnia, o no mi querida Hilda, no a la pirotecnia. Bueno, sí, no por todo el daño. En todo el daño, en todos los sentidos, ¿no? Y yo creo que el siglo XXI debe connotarse, debe tener la connotación, debe trascender como un signo de retomar el ambiente. Claro. Volver los ojos hacia el ambiente. Y bueno, hay contaminación auditiva. Auditiva, ambiental. Ambiental en el sentido del aire. Del aire, claro. Del aire, del sonido. Y lo que sufren los animales, ¿no? Y bueno, no, bueno, lógicamente los animales, porque ellos no saben, de repente, pum, pero también nosotros. Pues yo conozco mucha gente que se espanta, se asusta con esos tronidos. No vayamos tan lejos, a mí me pasa eso. A mí también, no me gusta. O sea, a mí no me gusta. Me altera mucho. Me pone nervioso, me siento mal y me espanta realmente, ¿no? Y fíjate, exacto. Y fíjate que una analogía acá para que podamos comprenderlo, lo que sentimos ante una inundación, un temblor, es lo mismo que experimentan los animales ante estos ruidos tan estruendosos, ¿no? Claro. Es muy, muy, muy difícil. Yo he visto varios consejos para que estos animales no sufran y no, ¿eh? Claro. Yo, en lo personal, ahorita que estoy tan cerquita de Santa Rosa. Ah, ahorita que está la festividad allá. Aguas. Yo les doy calmive. No hay de otra, más o menos a la hora que empieza, pero sí hacer una... Una conciencia. Una concientización. Además, el riesgo. Empatía. Un riesgo, el riesgo porque manejar fuego, ¿cuántos accidentes nos estamos dando? Ha habido mucho. Muchas muertes y todo eso, y no entendemos. Y luego, a mí, la verdad, perdón, pero luego dicen los adultos, no te preocupes, yo los cuido. A ver, ¿es un superhéroe acaso? O sea, no, los accidentes son cuestiones de segundos. ¿Cuántas niñas, cuántos niños? Las manos. Las manos, los ojos. Han perdido hasta la vida. Todo, hasta la vida se ha perdido. Sí, sí, yo recuerdo en mi época, el día de ayer. Ah, ¿sí, sí? Claro. Mis sobrinitos, en esa época no teníamos esta conciencia. Y mi sobrinito iba a ir a quemar a otro lugar todos los cohetes que traía. Entonces, con el cigarro, que era, fíjate, ya de ahí viene eso. Agarra el cigarro, levanta sus cohetes y guarda el cigarro con sus cohetes. Y ahí la clona, no ir a quemar. Yo creo que hay mucho que debemos de desaprender, ¿eh? Mira, esto no es, no forma parte de nuestra cultura y aunque formara, habría que reconsiderarlo. Sí, mejor. Hay muchas muertes. Hace unos días un señor estaba transportando pólvora en un camión de pasajeros. Entonces, las muertes, los accidentes, el daño ambiental en cuanto al sonido, en cuanto a la pólvora. A la pólvora, la contaminación. Claro. O sea, lo que respira. No, no, no. Claro. Son todas las cosas. Sí, es un llamado, de veras. Es un llamado. Estamos acabando con la naturaleza. Ahora, esto está comprobado, ahorita lo de la basura, está comprobado que los grandes problemas nos permiten tomar decisiones y ha llegado el momento, Oaxaca, y ya no puede. Ya no podemos hacer y creo que la crisis que estamos pasando es para entrar en raciocinio y decir, vamos a aprender a separar, vamos a empezar a hacer composta, tantas cosas que se pueden hacer, pero ahora sí que es titánico esto, Hilda, por eso yo te entiendo y valoro tu trabajo, porque el tuyo y de todas las animalistas que están y todo, de verdad, es un trabajo titánico y por eso yo me he invitado a invitarte porque me gusta y porque digo, sé de tu trabajo y pues bueno, aunque tenemos miles de enemigos, pero eso solito llega, ¿verdad? y bueno, para todas las personas, el mes de septiembre no va a haber esterilizaciones. Esterilizaciones, mañana son las últimas, San Juan de Dios, Reyes Etla a las 9 de la mañana, donativo mínimo a negociación y por favor, importante, el ayuno, la última comida hoy en la noche y mañana ni agua, ni una cobijita para llevarlo de regreso y recordar que perro y gato es para que los cuidemos. Así es. Así de fácil y de sencillo, cuidarlos, disfrutarlos y vivir armónicamente. Y amarlos, porque realmente. Amarlos, claro. Hilda Toledo, Salinas de Apaguax, busquen en las redes sociales como Apaguax, porque ahorita Hilda Toledo está en estampa. Gracias Hilda, los invito a todos tripocuates y tripocuatas a que me acompañen, porque tenemos un video. Estamos cerrando la segunda semana de clases, ¿no? Pero quiero que pongan mucha atención porque tenemos este video que habla precisamente de cómo las niñas y los niños pueden hacer bullying o pueden tratar mal a una niña o un niño que es nuevo en el salón de clases. Así que este video que se los quiero compartir con mucho gusto, quiero que tomemos la reflexión. ¿Qué les parece? Para ser buenos mexicanos. Vámonos con este video y enseguida volvemos. Vámonos con este video. Vámonos con este video. Vámonos con este video. Así es, tripocuates y tripocuatas. Yo creo que esto tenemos que analizarlo. Nada de hacer feo a nadie, ni tratarlos mal, ni nada. Al contrario, seamos buenos amigos, seamos buenos compañeros. Uno nunca sabe de verdad lo que vaya a tener la vida. Ahorita unos estamos... Yo siempre digo, la vida es como una rueda de la fortuna. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, ¿sí? A veces estamos totalmente lejos, viendo nada más, pero la vida nos marca muchas cosas y lo más importante. Hay que aprender a ser buenos compañeros. Quiero mandar un saludo con mucho cariño a mi buena Ale, a nuestro buen amigo y chef, a Fer Brenna y también a Saúl, el equipo del gallinero. De verdad que le han echado muchísimas ganas. Muchas gracias por ser parte de este proyecto. Un saludo con mucho cariño. Hoy hubo comida italiana en el gallinero. De verdad, muy rica todo y de verdad que Fer Brenna está echando la casa por la ventana. Así que, oigan, quiero mandar un saludo y una felicitación porque ya nos escribieron a través de nuestro celuloide. Dice, buenas tardes, capitán. ¿Podrá por favor, complacernos con el video de 31 minutos? Yo nunca vi televisión, perdón. Saludos para mí. Y se quedó así el mensaje. Ya no lo puedo terminar de leer, pero ahorita vamos a ver si rápidamente puedo leer este mensaje a través de nuestro celuloide, el 951-134-8128. Mensajes de texto o en la aplicación de WhatsApp. Y, pues, bueno, quiero también invitar a todos ustedes, tripucuates y tripucuatas, que hemos preparado una fotografía. Ah, para mi hermanita Ema Victoria. Acá, allá en Guayapan, nos están viendo. Les mandamos un saludo con mucho afecto, muchísimo cariño. Deseándole lo mejor de lo mejor. Y quiero que a continuación, tripucuates y tripucuatas, observen esta imagen. De verdad, es una imagen de que todos los mexicanos nos tenemos que sentir orgullosos de nuestras raíces. Por eso, la siguiente imagen que tengo es de un niño que desde muy pequeño se siente orgulloso de nuestras raíces. Así que quiero compartirles esta foto. Vean a este pequeñín portando dignamente una vestimenta prehispánica, azteca, por llamarle así, si queremos hacerle. Pero véanlo, con qué seguridad, aplome, todo le echa ganas a este niño. Y de verdad, cuando vi esta imagen, dije, esta imagen la tengo que compartir con todos mis tripucuates y tripucuatas hoy aquí en la nave de TikTok. Así que, pues, ahí está esta imagen para todos ustedes. Y, pues, bueno, oigan, tripucuates y tripucuatas, en la mañana les comenté a través de la radio de un dato bien importante. ¿Saben por qué José María Morelos y Pavón usaba un paleacate en la cabeza? ¿Sabes por qué? No es como un lugo que era del grupo Garibaldi ni nada por el estilo. No, nada de eso. Ahí te lo dejo de tarea. Regresando de esta pausa, les comento este dato curioso aquí en tu nave, en la nave de TikTok. Vamos y enseguida regresamos porque, ¿qué creen? Ya llegó la ciencia a la nave de TikTok. Vamos.